Entonces voy a traer un desarmador para desarmarlo, para mirar donde está la batería que traen estos componentes. Vamos a quitar la tapadera solamente de esta, a ver que miramos allá adentro. Como ven aquí tenemos la tarjeta electrónica principal de este componente. Aquí tenemos la chispa. Vamos a ver hacia dónde conectaba la termopila. La termopila entra aquí. Y pues la electricidad entra a través de la tarjeta electrónica y se distribuye acá para la parte de abajo. Vamos a ver si podemos sacar todo el componente así, sin molestar tanto allí. A ver si alcanzamos a ver dónde se encuentra localizada la batería en este componente. Este es el bulbo, el termostato que mide la temperatura del agua, se me olvidó mencionar. Esta parte de aquí es la que va adentro y es la que se encarga de medir la temperatura del agua. Si la temperatura del agua ya está más baja de lo que seleccionamos aquí, pues por ende el termostato digamos, pues se abre y entra en conjunto todo el mecanismo allí, ¿verdad? Déjenme ver cómo lo puedo hacer aquí, parece que esto es fácil. Como vieron no es tan difícil quitar la tapadera. Bien, ya tenemos todo afuera. Aquí debemos de tener algún sensor de temperatura, vamos a mirar si tenemos algún sensor de temperatura o algo allí. Efectivamente, aquí tenemos el sensor de temperatura. Este es el temperature sensor que nos indica aquí. Flame sensor error. No, el flame sensor, no, el flame sensor se encarga de medir la flama. Entonces aquí, temperature sensor filler. Este es el sensor de temperatura. Este. Ok, y como vieron nada más lo ha metido allí. Ok, ahora vamos a seguir rascándole aquí. Ya tenemos destapado este. Y la batería pues se encuentra localizada internamente. Pues vamos a destaparlo de una vez, ¿no? Vamos a ver qué es lo que encontramos allí. Oh, es un tornillo especial. Aquí estamos preparados para todo. Ok, ya quitamos la tapadera. Vamos un poquito más abajo. Para mirar bien cómo está este rollo aquí, vean. Ok. Aquí no he movido yo nada. Aquí tenemos un resorte, vean. Ahí tenemos un resorte aquí. Honestamente, pues ya destapar esto pues ya no es viable, ¿verdad? Esto ya no... Aquí tenemos un resorte. Tenemos dos resortes que enganchan en estos pins de aquí. Y yo lo que quiero ver es dónde está la batería. Ok. Eso es lo que me intriga a mí, dónde está la batería en este aparato. Acá tenemos un filtro. Pues este filtro evita que entren partículas de allá de la tubería del gas. Hacia dentro de la válvula. Pues estos son los termostatos, amigos. Básicamente este es lo que actúa como el termostato. Este metal. Estos metales, pues se contraen cerrando o abriendo dependiendo de la necesidad del aparato. Ok. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Ya tenemos un resortito. El otro ya se cayó por ahí. Entonces, pues no veo yo dónde esté la termopila. Alimentando alguna batería interna. Entonces, la batería se debe de encontrar aquí en esta parte. Porque como ven, ya no aterriza a ningún lado. Este... Es el componente, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí debemos de tener la termopila. Perdón, la batería. Bueno, pues no, no es una batería en sí que de que, digamos, mantenga la carga constante. En realidad, amigos, la termopila actúa como una batería constante. Ok. Este tipo de aparatos no tienen una batería fija. A como yo pensé. Yo pensé que iba a tener una batería, digamos, ahí de reserva. Y no tiene ninguna batería de reserva. En cuanto la flama le deja de llegar a la termopila, a este componente que tenemos acá, automáticamente la flama se extingue. Ok. Porque al no tener ningún tipo de milivoltios corriendo a través de este mecanismo, pues automáticamente no hay nada que le llegue aquí. No hay ninguna señal para termostato. Y al no haber señal para termostato, pues, digamos, el conjunto este no se abre o se cierra, ¿verdad? Esto es lo que sucede. Ok. Así es que no hay una batería, digamos, permanente. La termopila es una batería que se carga instantáneamente y se descarga instantáneamente cuando le deja de llegar el calor. Y, pues, bueno, lo puedo abrir más, pero ya no tiene caso abrirlo, amigos. Ya son componentes internos, líneas internas. Y este es el mecanismo de un, este, pues, de un calentador de agua de la marca Honeywheel. Como ven, ya para terminar vamos a desarmar esta otra parte que tenemos aquí. Ya quitamos los tornillos. A ver, a ver, a ver, acá tenemos un Coyol, vean. Vamos a ver. Acá tenemos la entrada de electricidad que se genera en la batería de la termopila. Ok. Acá tenemos una bobina que se energiza para abrir o cerrar los componentes allí. Vean. Ok. Si ven ustedes. Ahí está. Acá tenemos la luz roja. La luz azul, perdón. Y acá tenemos las luces. Bueno, este tipo de bobinas solamente alimenta las lucecitas. Ok. Ahí se encarga de generar electricidad la bobina y, pues, ahí nos manda los colores que les decía. El azul, el rojo. A través de estas bobinas, ok. Vamos a sacarlas. Vean nada más. Cada bobina, pues, para su respectivo LD. Foquito. Ok. Ahí está. Pero estos, pues, no cuentan con batería ni nada por el estilo, ok. O sea, no hay algo que se le parezca. Inclusive, sí cuentan con un resorte. Exactamente al 100%. No sé cómo funciona esto. Pero, bueno, esto es lo que trae. Ay, perdón. Este mecanismo, este tipo de... Pues, de parte, ¿verdad? Vean. Aquí tenemos una válvula interna. Pues, esta válvula es empujada hacia abajo. Me imagino que a través de uno de estos componentes. Vamos a ver. Ok. Vean. Esta válvula abre y cierra. Ok. Entonces, acá tenemos otros ductos aquí. Aquí entra el gas. Aquí tenemos una válvula. Se distribuye a través de los plásticos que le quitamos acá. Básicamente, este es el termostato. Ok. ¿Y qué más le podemos quitar? A ver, vamos a ver si le puedo quitar esto. No, no puedo. Está muy duro. Ahí está. Esta cuenta con un resorte ahí, vean. Y esta válvula abre y cierra. Porque aquí, en la parte de enfrente, tiene un empaque. Ok. Y ahí está. Era lo que nos faltaba desarmar. Y este es el mecanismo por dentro de una válvula, de un termostato, de un calentador de agua de esta marca. Ok. Dependiendo de la falla que presente, pues esto se abre o se cierra, me imagino. Ok. Me imagino que cuando el aparato está trabajando bien y le está llegando suficiente electricidad a la válvula, una de estas bobinas queda abierta, mientras que la otra queda cerrada. Cuando falla, una de estas se cierra y la otra se abre. Ok. Seis, amigos. Es el conjunto de este aparato. Ok. 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 Ok.